y ahora es interesante que el tubo pues sí que quede a raíz de esta superficie porque si no tenemos más para abajo va a ser más difícil porque choca aquí arriba pero como veis aquí no hay nada de humo, lo que tenemos son los gases ¿Piensas en el llato o está al cual? No, 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 está al cual Claro, yo pienso que es la manera más barata de Ferro, que funciona y que como decíamos antes podemos hacer una batería de estos y los enciendes en la mañana y en una mañana pues... ¿Y cómo se explica que no faci fumo, eso? ¿Cómo se explica que no faci fumo? Bueno, no es que no falle fumo, o sea los gases, bueno el humo son gases, sí que hace gases, pero bueno ya veis que es una combustión como muy limpia, que no es un... bueno depende del material, en este caso la cascara está bastante seca, si metiéramos un material húmedo sí que observaríamos más vapor de agua, un humo más más blanco, ¿no? La cuestión es que el proceso de pirólisis, al contrario que una combustión rica en oxígeno, pues no produce sobre todo el CO2, que es el humo más llamativo de los gases que se producen. Pero sí que estamos produciendo una cierta cantidad de metano, que en este caso la estamos desaprovechando y es lo que hablábamos de que en esos sistemas ya más industriales se puede aprovechar ese metano para quemar y producir energía, ¿no? Incluso nos dieron una idea muy interesante, que es ponerle un filtro arriba de carbón y esos gases pues al menos los secuestraríamos, ¿no? Pero ya estamos viendo el color, ¿no? Claro, la máscara que utilizo para esto el otro día la abrí y eran trocitos de carbón activo. Sí, 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 todos los filtros de aire. Sí, sí. Tú eres capaz de encontrar el carbón a todos y no llegó. Bueno, hemos hecho pan también. El color rojo es que sí, está carbón. El color rojo es que todavía no llega el carbón. El color rojo es que todavía no llega el carbón va a bajar. Ahora arriba tenemos 450 grados más o menos aquí. Claro, mira, si nos acercamos también, pues vamos a notar, ¿no? Mira, aquí abajo, ¿no? Y vas subiendo la mano y tú lo vas notando, ¿dónde está el calor? No sé, el culo. Y al culo. Sí, él también. Sí. Pero la leña de dentro se ve un poco como blanca, ¿no? Que cuando hacíamos el otro día, cuando estaba así con un poco blanca, echábamos encima. Y aquí, sin embargo, está todo un poco. Sí, esa leña es como el inicio, que bueno, lo damos como que no... Ese carbón, cuando volteamos, reticaremos. Vamos a echar un poco más oscuro el humo, ¿eh? Sí, ahora ya empezamos ya... Un poco más oscuro. Lo que se estaba quemando al principio era el carbón. Ahora ya lo que estamos quemando es la cáscara, que ya está echando otro humo. ¿Ya no se pone más madera? No, no, ahora lo dejamos esto. Ya está, ¿no? Esto va a ir bajando solo y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando lleguemos abajo... No hace falta, ¿eh? Apagarlo. Es que yo lo he hecho con el sistema completamente cerrado. ¿Y qué hace? No hay... Yo no noto ningún cambio, ni que se acelera, ni que... No, para que queme más los gases... Claro, lo que decía Javi, ¿no? Antes que a veces sí que necesitamos la entrada... Sí, sí, sí. Porque el material es mucho más prensado y más oscuro. Pues este sistema, además, para el verano, yo pienso que sí que te darían permisos. Porque, por ejemplo, en la finca donde estoy yo, no nos dan permisos para quemar, pero para hacer fuego barbacoa siempre que tenga una... Una tapa de antiguspiras sí que lo permiten. Entonces esto, si está realmente cerrado y tiene la regía antiguspiras... Sí, sí, sí. Porque ahí nosotros sí que el juego hacemos todo el año, pero mientras sea en un sitio donde haya la antiguspiras, ¿eh? Entonces lo que te viene a mirar, cuando ven un móvil y nada, ahí antiguspiras, vale, pero podéis seguir haciendo fuego. Bueno, aquí arriba... Claro, aquí arriba esto está caliente también. No, 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 el contiki es el sistema del otro día. Se puede aprovechar. No puedes acoplar de encima. O sea, lo interesante es como... Preguntan que si con el sistema del otro día podríamos hacer así... Y le digo que no, que probaron en el diseño este los austriacos del contiki y del cono, hicieron un diseño de una campana con chimenea y tal, y vieron que no merecía la pena, no mejoraba el proceso. No, no. No, no.